Hola, hola mis queridos amiguitos manos de tijeras, bienvenidos a mi canal fiestecillas y más. Es un gusto estar nuevamente con ustedes con otro video. Hoy vamos a elaborar una cortina con un corte llamado de reposo. Y los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a usar una pistola para silicón, tijeras, una pinza para ropa, regla, hilo, pegamento líquido, un cartón. Vamos a usar también papel crepe rojo, yo tengo por aquí un cachito porque no vamos a utilizar muchísimo. También dos crepes amarillos, dos naranjas y un verde que tengas por ahí, también lo vamos a usar. Y vamos a empezar con nuestro tutorial. Vamos a marcar un círculo de aproximadamente 23 centímetros de diámetro en nuestro cartón. Yo ya lo marqué y ya lo corté para ahorrarnos este paso. Lo que vamos a hacer a continuación es que de este lado puedes dejarlo así. Y del lado de atrás si tú deseas, cúbrelo con papel crepe verde para que no se vea esta parte feita. Y si no, así déjalo. Lo dejamos por ahí un ladito y ahora tomamos nuestro papel crepe naranja. Y para que sea más fácil, sin necesidad de que marquemos con la regla, vamos a doblarlo en tres partes. Para que de aquí nos salgan tres porciones del papel crepe para la flor. De aquí vamos a hacer una floresota, amigos. Doblamos el papel de esta forma y ya nos quedan marcadas las tres partes. Entonces, ahora lo vamos a cortar con nuestras tijeras fieles y violentas cortamos el papel crepe. Muy bien, ya lo tenemos de este modo. Ahora en el papel rojo vamos a marcar tres centímetros aproximadamente para que cortemos una tirita. Hoy vamos a aplicar nuestra técnica de dulce. Marcamos en el papel y cortamos la tirita roja que va a ir en la orillita de nuestra flor. Ya que la tenemos así, de este modo, vamos a continuar. Desdoblamos nuestro papel y colocamos la tirita roja en la parte de atrás. Y aquí aplicamos nuestra técnica de dulce. Empezamos a doblar. Ya casi, ya casi terminamos, amigos. Está lista nuestra tira. Ahora tomamos nuestro cartón. Y con nuestro pegamento, ups, no sale, amigos. Ustedes cómprense uno que sí sirva. Con nuestro pegamento lo colocamos de este modo. Y vamos a empezar a poner nuestra tira que hicimos. Y fruncimos con nuestros deditos. Esto lo vamos a hacer en las otras dos porciones de papel que cortamos. Por acá te dejo el link para que veas cómo se elabora esta florezota. ¡Tarán! Y nos va a quedar de esta forma. Miren nada más qué chulada de flor. Tomamos nuestro papel amarillo y vamos a desdoblarlo. Así como está. Lo desdoblas dos veces y cortas. Vamos a utilizar esta partecita para hacer el centro de nuestra flor. Lo doblamos por la mitad. Y fruncimos el papel de este modo. así, así y ya que lo tienes lo giras le das una vueltecita y como que lo metes lo volteas los dedos de abajo lo van a sujetar mientras estás frunciendo la parte de arriba lo giras nuevamente y vuelves a meterlo para que se junten los dos y de aquí le empiezas a dar una forma que sea como una bolita hueca por dentro pero miren, nos va a quedar así para que lo peguemos en el centro de nuestra flor vamos a colocarle pegamento líquido y lo pegamos y hemos terminado la primer parte ya está nuestra flor que va a ir hasta arriba de la cortina ahora vamos a marcar en el papel crepe rojo una vez más, tiritas de 2 centímetros aproximadamente solo vamos a utilizar 3 tiritas yo aquí tengo cortadas muchas y acá en el naranja vamos a marcar también secciones de 10 centímetros aproximadamente para que nos salgan 5 porciones tomamos el pedacito de papel bueno y vamos a aplicar nuestra técnica de dulce para empezar a elaborar unas florecitas pequeñas ya que hemos terminado de hacer los dobleces vamos ahora a doblar el papel por la mitad para cortarlo y que de esta porción nos salgan dos florezotas bueno, son florecitas y empezamos a elaborar nuestra flor vamos a usar 6 flores y vámonos recio y toma tu papel crepe amarillo con tu pinzita haz un doblez por la mitad de esta forma y en el medio coloca la pinza ya que lo tenemos vamos a medir con nuestros deditos o 3 centímetros y vamos a hacer un corte en una forma de piquito una forma de piquito de este lado y del otro lado también medimos igual dos deditos 3 centímetros y cortamos ya que lo tienes así viene lo interesante de este lado vamos a empezar a hacer cortes de esta forma para formar churritos así les digo yo o tiritas empezamos con una una tirita que te quede así de este modo de unos 5 milímetros medio centímetro formamos otra si te cansas de tus manitas tómate un respiro así nos va a quedar nuestro corte de rebozo empezamos a desdoblar con cuidado porque esto se apretó amigos así es que empiecen a jalar con mucho cuidado su papel crepe hasta desdoblarlo por completo esto vamos a hacer también en la otra porción de papel crepe una vez desdoblado se va a ver de este modo chequen que chulada y tan fácil y sencillito que fue hacerlo ahora si toma las extremidades de tu papel y sujetalas con un hilo para que queden amarradas vamos a cortar una tirita de 8 centímetros de nuestro papel verde y vamos a hacer unas hojas vas a cortar de esquina a esquina toma el papel cortale como tú creas que está mejor la hoja y ya tenemos acá de esta forma nuestras hojitas las reservamos como si fuera receta de cocina y miren yo le pegué de este lado con papel crepe verde para cubrir la parte donde se veía feito mi cartón colocas una porción de silicón caliente y con un hilo que te va a servir para sujetar la cortina lo colocas y encima de este vas a poner tu cortina ya amarrada haz un poco de presión para que te quede de este modo ahora cálculale más o menos ya que esté amarrada tu cortina donde queda a la mitad de los dos extremos y ahí vas a colocar unas flores colocamos tres florecillas las vamos a pegar con el silicón caliente y también vamos a colocarle en la hoja silicón para pegarla vamos a poner tres hojitas cuidado con las quemadas amigos porque este silicón está peligroso y así nos va a quedar miren que lindo acá está nuestra cortina de rebozo con nuestras flores con la técnica de dulce que aprendimos hasta la próxima amigos espero que hayan disfrutado este video y nos vemos a la siguiente recuerda si puedes imaginarlo puedes crearlo bye 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 Gracias por ver el video.